Hola mis amores bienvenidos a este su canal A de Amor, gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en esta ocasión como ya leyeron en el título vamos a elaborar el cráneo o una calavera por este día de muertos espero les guste todos estos productos los conseguimos en fantasias miguel y bueno chicos comenzamos ok chicos como ustedes vieron en el título de este vídeo vamos a decorar este cráneo para ahora día de muertos espero nos quede muy bien y espero lo disfruten y ustedes también lo puedan hacer en su casa que vamos a necesitar este cráneo de unicel que compramos en fantasias miguel silicón líquido pinturas tijeras plumón flores tipos en pasuchis pinceles brochas y lentejuela para la decoración ok chicos vamos a iniciar puse estas hojas para no manchar mi mantel voy a pintarlo como un color hueso lo vamos ya le vamos a ir después dando el sombreado y la forma que queremos y ya después la decoración yo compré este esta pintura que es color beige color camello realmente es color camello y vamos a comenzar lo ideal es tener un frasquito en donde vertir nuestra pintura y de ahí empezar déjenme ir por uno ok chicos y no encontré un vasito o frasquito les voy a usar un plato desechable perdón perdón chicos lo vamos a batir un poquito si escuchan los ronquidos ya saben chicos que es mi perrita que así le hace este cráneo de unicel mide aproximadamente 15 por 20 y bueno aquí ya vieron ya vertí la pintura voy a empezar de la parte de arriba hacia abajo ya se me va el cráneo no nos van a ponerle un palito aquí abajo chicos para detenerlo bueno ahorita ahí está si que no quede ningún espacio en blanco si tenemos la necesidad le vamos a dar dos pasadas esto que se ve aquí que es donde pegaron el unicel o donde se hizo el corte del unicel no importa si lo dejamos porque aquí van a ir flores entonces no se va a ver bueno voy a continuar y ya que esté listo seguimos con el siguiente paso ok chicos miren si decidí ponerle un palito para que se me sea más fácil hay personas que lo ponen encima de un plástico y luego ya que se seca lo de arriba pintando de abajo yo decidí hacerlo así ahora sí chicos que cada quien tiene su técnica y como mejor se acomoden pero bueno esto yo lo hice así es una opción más ok chicos ahora voy a utilizar poquito tono café recuerden siempre antes de iniciar batir agitar remover como le quieran decir su pintura aquí ya vertí la pintura café que hice como copo muy poquita con lo mismo que tenía la tapa ahí lo puse y listo ok chicos aquí voy a tomar poquito y lo voy a mezclar para ver el color que quiero qué tan oscuro quiero este color porque esto nada más lo quiero para dar este un poquito de profundidad ya está cambiando el color no ocupamos tanto a veces de que con esto tengo ok chicos bueno aquí con este tono le estoy dando profundidad a donde veo que está más hueco por ejemplo aquí en los ojos en la cavidad de los ojos no es que quede tan oscuro nada más para darle un poquito de profundidad también aquí está más hundido ahí le voy a dar también en esta parte y en el mentón le voy a poner un poquito más claro ligeramente realmente no es que queramos un cambio de color drástico nada más la profundidad ok chicos con un poquitín de blanco que aquí puse y el tono camello vamos a hacerle así donde van sus dientes que no queden blancos completamente pero que si se noten bueno chicos aquí se me pasó un poco de blanco ahorita lo acomodamos con el color camello este pedacito que se me fue de más creo que así quedó verdad chicos ahí está nomás esto me falta tengo los excedentes sigo con el color camello aquí donde me pasé ahí va ahí va agarrando forma y seguimos ok chicos ya la dejé secar y aquí con poquito blanco de hecho ya este blanco ni me funciona muy bien pero aquí ya puse poquito y aquí vamos a ponerle casi como cuando te maquillas así un poquito de luz aquí ya me gusta más seco que un charral ya me gusta más seco que un charral lo tengo que un charral a ver si se alcanza no es que se no es que quiera que se le hace una super super iluminado pero que si se vea un poco más con realce ahí va que les parece chicos esto lo pueden poner en un oasis en una maceta en algo mientras quieran que se seque yo encontré una veladora y ahí lo puse no importa que se vean unas manchas porque pues es un cráneo ya viejo se supone entonces no importa ahí está chicos y vamos a dejar que se seque para empezar con la decoración ok chicas mientras dejamos que se seque nuestro cráneo o calavera vamos a ir quitándole las flores a este racimo esto es lo único que necesitamos para pegar va tenemos este tengan cuidado de que cuando lo corten a ver si se ve chicos se venga con todo y es esta basecita miren ahí está chicos si se dan cuenta en eso se me vino sin eso la diferencia así es como lo ocupamos ok chicos yo compre este silicón líquido ahí en fantasías miguel este es un color más oscuro este pega más fuerte el silicón que se ve más transparente pega menos fuerte yo les recomiendo que compren de este silicón que se ve más oscurito si lo alcanzan a notar este es muy bueno bueno que vamos a hacer voy a empezar a poner puntitos alrededor de los ojos no sé si me convenga así aquí y voy a pegarle la lente fuerte a ver si alcanza a ver ahí va voy a seguir decorándolo decorándolo ok chicos ahí va mi decoración vamos a ponerle las flores en lo que va aquí arriba ya ustedes deciden igual quieren ponerle que quede al frente y ya los combinan como ustedes crean conveniente va yo creo que yo le voy a poner el amarillo enfrente ahí está y continuamos chicos una observación aquí el cráneo tiene esta figurita no se dejen llevar por esa figurita porque si no les va a quedar chueca la diadema ustedes hagan una línea imaginaria o márquenla y sobre esa se siguen ok? yo aquí voy a poner el silicón va a seguir la morada se los muestro podría ser así pero yo lo voy a poner más pegado porque me gusta que quede pegadito todo más junto aquí chicos se me ocurrió ponerle una pequeña decoración Música bueno chicos así es como terminó nuestro trabajo espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video Bye!